Fagundes la lleva, la pelota a Rodríguez, Rodríguez a Fagundes, Fagundes atrás a Carballo Carballo puede soltar para Ginela, se mueve Cándido, se mueve Zabala La bola viene para Zabala, Zabala puede llevarla contra la banda, prefirió jugar para Ginela Ginela desbordó pero no pasó, cerró bien Perujo, pisa la pelota a Perujo Después se durmió, la recupera entonces Nacional, Ginela, Zabala, Zabala, Cándido, Cándido Tiro para Fagundes, Fagundes de cabeza, para Zabala, está, 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 al medio ¡Gol! ¡Fagundes! ¡Gol! De Nacional Franco Fagundes, el Toro Fagundes, desató el nudo Nacional Entró con varios hombres al área, Zabala que tenía tiro por la izquierda Con ojos bien abiertos, con mucho sentido, con mucha lógica Metió la pelota al medio, porque sabía que entraban un par de camisetas rojas Uno era el 10, uno era Fagundes, que definió prácticamente con arco vacío 17 con 40, lo más complicado Nacional lo hizo Poner el primero para abrir la defensa de Cerrito Está en lo más alto del clausura, quiere ser campeón esta noche Y Franco, y Fagundes le da el primer sorbo a la Copa, 1-0 el bolso Precisa pared entre Fagundes y el futbolista Zabala Definió muy bien Fagundes por el medio Nacional abre el marcador y esto obligará a que Cerrito modifique su forma de estar dentro del campo de juego Vamos a ver otro perdido Errores que se pagan caro, lo dijimos en la previa, Cerrito comete errores en defensa Y allí fue Perujo que ya durmió bien, Girela la robó de atrás La pelota para Zabala, Zabala para Fagundes Y apareció el toro para rematar y vencer al Gentilio Para que Nacional, la primera es tocada a fondo Ya le da el primer beso a la Copa Es otro corazón de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470M con el Renator Mundial Marcilo Chelo Sauzo Y lateral que va a tomar pimienta Álvaro Teconsulto Nacional vino con los mismos 11, repasame los suplentes Martín Rodríguez, Mario Rizzo, Cristian Almeida, Leandro Lozano, Joaquín Trasante Renzo Sánchez, Álex Castro, Santiago, Ignacio Ramírez y Emanuel Diquilio Muy bien, ya voy con los deserritos, sale Cándido, Cándido tira a la mitad de la cancha Golpe de cabeza de Velázquez, mete la puntita del zapato, Fagundes lo pone de cara y gola a Carballo Carballo le adelanta, sale Gentilio, Carballo y el segundo viene, 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 gol, 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 gol Caso, uno de los mejores en cuanto a rendimiento en el año, Corona llegando sobre el área después de recibir una existencia de lujo en alta definición de Franco Fagundes que lo puso de cara, de carrera al gol, entró en la media luna, piso el área mayor y la tocó pinchadita contra un costado ante la salida de Gentilio. ¡Golazo de Carvalho! ...que ha sido el mejor en la ofensiva esta noche y por una vez apareció Carvalho en el nivel que ha tenido la mayor parte de la temporada, había bajado mucho en los últimos partidos y definió con mucha precisión al enfrentar a Gentilio. Y ahora sí, parece ser que esta diferencia de dos goles no podrá ser absorbida por el equipo de Cerrito, por lo que se ha visto en el partido y que Nacional será campeón de Franco Fagundes hasta la noche. Señores, un gran gol de Felipe Carvalho tras un pase magistral del chico Fagundes, notable pase para ponerlo de carrera y gol al número 20 que definió en forma magistral para poner un 2 a 0 y para que Nacional sea campeón del Torre de Clausura. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Estás escuchando a Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta. Relata, relata Marcilo Chilo Sanzo. El pre-Almeida en cancha, se retiró Cándido que recién vio la tarjeta amarilla, va la pelota para Maximiliano Calzada, no podía Calzada, sacó la borda, sube Pimienta, Pimienta tira sobre el sector izquierdo, no podía Villoldo, gana media Sánchez con golpe de cabeza, tocan para el número 24, ahí está levantando la pelota el futbolista Villoldo para Escarone. Entra el número 7, Barrera, tiene el tanto, tapó Rochelle, rebote, viene el gol de Perujo, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito Julián Perujo! Hay que ver lo que acaba de hacer la borda en el fondo de Nacional, dejó la pelota muerta, no la atacó, esperó no sé qué, fue más vivo Brandon Barrera, tiró la pelota sobre el arco, en primera instancia y a quemarropa. Salvó Rochelle, pero al rebote, le cayó a Perujo, que habitualmente no falla porque tiene buena pegada, entró en el área mayor, tiró arriba, definió bien, achica Cerrito, estandos a 1, 44, 43 del segundo tiempo, Toto. Y decíamos que Nacional no transmitía sensación de seguridad, esta vez el que falló fue la borda, el que más había fallado era Coelho, descuenta Cerrito, pero, bueno, realmente la gente de Nacional no debe estar nada contenta. Señores, dijimos que si había un gol de Cerrito podía ser por errores defensivos de Nacional, y se cumplió un error garrafal de la borda que dejó cubriendo una pelota, nunca se enteró que por detrás venía Brandon Barrera, le robó al esférico, remató, dio remate, Rochelle apareció Perujo, lo fulminó al guardameta de Nacional, y Cerrito, a falta de dos, se pone 2 a 1. Es otro corazón de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira, Cristal. Bueno, el partido 2 a 1, y Cerrito intenta con Falconis, abre las piernas Falconis, falta de Sánchez, en el círculo medio, tiro libre, que va a tomar el elenco a Uri Verde. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470, con el relato mundialista de Marcelo Chilo Sanzón. Créanme que de la única manera que podía llegar un gol de Cerrito, eh, errores en cadena del fondo tricolor, Pimienta ahora la pasa mal, la bola termina fuera de la cancha, habrá saque desde el arco, que va a tomar Rochette para el tricolor. Ofertas insuperables en Mercado de Carnes Rico, este mes, buchero de aguja, 189 pesos, chorizo parricero, 160 pesos, picada de cerdo, 2 kilos, 350 pesos. Además congelados fiambres en nuestra boteca de carnes, marca registrada, Mercado de Carnes Nico, siempre en instrucciones y Beloni. No tiene apuro ahora Rochette, dirá vos cómo termina el partido, casi 45, veremos cuánto más se agrega por parte del árbitro Tejera. Pimienta saca al arquero de Nacional, busca Sánchez, está fuera, lateral que va a tomar Cerrito. Cuatro más. Gracias Fabián, autor que hará Villoldo, que le pide a Pimienta que venga, no tiene pase. El número 16, juega con las manos, mete para el futbolista Brandon Barrera, domina Barrera, va atrás, entregaron para la ubicación de Pimienta, Pimienta la levanta, la saca con golpe de cabeza, Lozano. Bueno, viene Martínez, mete Martínez, la pelota está afuera, hay lateral que va a tomar Nacional, que termina ganando un partido contra el último de la tabla, haciendo tiempo, ¿no? Porque acá, respeto, la dejó pasar la pelota, porque ahora va caminando lentamente para alcanzársela a Lozano. 61 puntos de diferencia, ¿no? Claro. Entre uno y otro, ¿estamos de acuerdo? 75 contra 14. Bueno. Da 61 ahí, bueno, eso es lo que hay. Va buscando la pelota el futbolista Velázquez, Velázquez tira frontal, no puede escarone tampoco el futbolista Barrera, deja salir la pelota el chino Rochetta, saque de arco que va a tomar Nacional. En Valdeano Argentino, Superbricado Primat, esperamos con todos los servicios, ventas por mayor y menor, contamos con voz inalámbrico para retiros Brau, pago de luz, agua y facturas desde tu hogar. Pedido 092-181-783, Superbrimat es el más grande de la zona. Va a sacar la pelota el arquero de Nacional, el chino Rochetta, jugamos los descuentos, la yapa del partido, 46 de 49, va a sacar el guardameta, no tiene ningún apuro, así termina Nacional esta noche contra Cerrito, sacó mal encima Rochetta, la busca ahora para Cerrito, el número 7, Barrera, Barrera para Escarone, Escarone se frena, van tres a buscar en el área, la pelota para Martínez, Martínez la pasa atrás, jugando para Acevedo, tiene que dominar a Acevedo, Acevedo jugando para Velázquez, Velázquez con la pelota, se acordó tarde Cerrito, van a mandar la bola sobre la izquierda para Villoldo, cabezazo de Villoldo, la tira para Brandon Barrera, cubre la pelota a la borda, cubre la pelota también Lozano, balón afuera de la cancha, saque de meta, que va a tomar el conjunto tricolor. Triple W, tu mayorista punto U, y el mejor servicio de entrega de institución propia, camionetas refrigeradas, contactanos al 098-560-356, triple W, tu mayorista punto U, y entendemos lo que haces, sabemos lo que hacemos. Todas las pelotas que faltaron a lo largo de la noche, ahora sobran, ¿no? Tiran todos los balones juntos, para que Rochel no pierda tiempo, saca al arquero, envía de derecha, potente, fuerte, a campo enemigo, va a saltar Fagundes, no puede, tampoco Suárez, rechaza Pimienta, la toma Suárez, Suárez a Fagundes, este al colombiano, el colombiano está al fondo, se viene Castro, Castro por el medio, a Fagundes, devuelve muy bien Soto, el futbolista Velásquez, toma Almaida, Almaida para Fagundes, a Suárez, no vale, no vale, Posárez, posición adelantada de Suárez, cuando peinaba Fagundes, entró el número 9, levanta la bandera, en línea de este costado, el señor Andrés Nievas, parece bastante clara, Claudio primero. Bueno, la verdad es que aparecía Suárez, parece clara la posición adelantada, de todas maneras, Toto habrá que verla en el bar, pero parcaba un gol más nacional, que también fue invalidado por los árbitros. Sí, queda toda la sensación de que la acción debe ser invalidada, pero hay que verla, sí, ahí en el momento en el que parte el pase de cabeza, está adelantado Suárez, que lograba el tanto, no está nada contento Suárez, esta noche. Se reanuda el partido, va balón sobre la mitad de la cancha, está sacando la pelota, el número 12 Velázquez. Si usted compra para viajes de euros reales o pesos argentinos, si le sobra en cambio Misiones, si nos toma la misma cotización que los compró únicamente 25 de Mashi Misiones, 29-17, 29-17. La cara Lozano, Lozano va a tirar arriba para Franco Fagundes, golpe de cabeza para mandar afuera del futbolista de Cerrito, el jugador Villoldo, se termina el partido, va encaminándose rumbo a la mitad de la cancha Tejera, 2-1 lo gana Nacional, debió ganarlo por una diferencia mayor, se relajó en el terreno de juego y un error le permitió Cerrito achicar, va con el último ataque, el conjunto de Marcenaro, la meten para Escarone, saca la pelota Ginela, se va a terminar, se va a terminar, se terminó Nacional, es campeón de la clausura. Pita Gustavo Tejera, el tricolor, el equipo de Pablo Repeto, consigue en esta noche del Estadio Centenario, y a una fecha del final, el campeonato clausura, para llegar con ventaja a la definición del torneo uruguayo, el tricolor sabe a partir de este momento que el próximo domingo 30, aquí otra vez, en el monumento histórico al fútbol mundial, está a 90 o a 120, o a 120 y penales, pero si gana el partido contra Liverpool, será campeón uruguayo, y en el caso de no obtener la victoria, arrancará la definición, también con el Negri Azur, a dos partidos más. Nacional, que desde el intermedio para acá, ha sido el mejor, a pesar de ese bajón pronunciado, en los últimos partidos, cumple, se mete después de ganar la anual, se mete después de ganar el clausura, con ventaja deportiva, para conseguir el título de mejor del fútbol uruguayo, título número 163, en la historia de los tricolores, después, y habrá tiempo para analizar el juego, después, habrá tiempo para entrenar y corregir, para mejorar, porque a uno le queda la sensación, que este momento lo agarra flaco, al tricolor, que en el cierre, consigue frente a dos equipos descendidos, ganar, como contra Albion, y como contra Cerrito, pero no ha llenado el ojo, en estos últimos dos partidos, debió conformar, debió encontrar, ese juego, que por momentos, había logrado a lo largo del año, desplegando muy buen fútbol, el equipo de Pablo Repeto, pero ahí están los números, ahí están, las cosas que demuestran, que Nacional, en la anual, fue el mejor de todos, que en el clausura, es el mejor, es el campeón, Salud al pueblo tricolor, más de 20.000 almas, aquí en el estadio centenario de Montevideo, aplauden y celebran, los jugadores en la cancha, se abrazan, Nacional, una vez más, Nacional, está en la definición del torneo, y abrocha, un nuevo torneo, clausura, Toto, Nacional, es el campeón de clausura, pero hace seis partidos, que no juega bien, tal vez, el último partido, en el que, hubo, una cierta, superioridad, sobre rival, fue cuando jugó, con River, que durante, tres cuartas partes del partido, Nacional, no jugó mejor, que el darsenero, en la última parte, fue mejor River, que el Nacional, este equipo, no transmite ninguna sensación, de seguridad defensiva, pierde marcas, bajísimo rendimiento, de Coelho, un error, gravísimo, de la borda, permitió el gol, del equipo de Cerrito, no tiene, por las bandas, Nacional, hoy, el fútbol, que debe tener, porque, Cándido, no marca bien, y ha perdido precisión, en la ofensiva, el que sí, mostró hoy, los atributos, que normalmente, destacáramos, hace un tiempo, y que había perdido, en los últimos partidos, fue Fagundes, el mejor jugador, de la nacional, en la ofensiva, Poco de Suárez, que no está contento, mala actuación, de, el, el, Friudel Cotreza, escaso aporte, de José Luis Rodríguez, en fin, queda la sensación, de que Nacional, tiene todo, eh, por, ser campeón, en la clausura, un partido semifinal, con Liverpool, si lo pierde, dos semifinales, con el conjunto, de la cuchilla, pero, Nacional, así como está, va, a, a tener problemas, eh, para ganarle, a Liverpool, que viene, realmente bien, eh, en los últimos, seis partidos, de Liverpool, de 18 puntos, a la 16, eh, mientras que Nacional, ha ganado este campeonato, porque los equipos, que estaban peleando, en la primera posición, con Nacional, han perdido puntos, y eso, le ha permitido, al equipo, de, respeto, ganar, este campeonato, pero no juega, nada bien Nacional, no tiene el técnico, tampoco claro, cuál es, el equipo que mejor, le puede rendir, en la cancha, hoy no tuvo minutos, eh, jugador, Luglietti, tampoco, jugó, y no juega nunca, el Colo Ramírez, en fin, un Nacional, que a esta altura, deja más interrogantes, que certeza. Bien, Toto, estábamos escuchando, las primeras valoraciones, de la Silvaira, debo, confesarles, que, se me había escapado, el del intermedio, eh, porque Nacional, arrancó, eh, con, 162 títulos, oficiales, eh, consiguió, en, eh, la primera, eh, parte, el torneo intermedio, 163, y este, es el 164, de Nacional, vamos Claudio. Señores, Nacional ganó, 2 a 1, sufriendo en el final, frente a un cerrito, que llegó, una sola vez, sobre el arco de Roger, y capitalizó muy bien, un error del equipo tricolor. Había abierto, la cuenta, en la primera parte, en los 17 minutos, Franco Fagundes, había aumentado, en el arranque, el segundo tiempo, tras un gran pase, de, en el futbolista, Fagundes, eh, Carballo, para poner el 2 a 0. Todo se encaminaba para la fiesta, todo estaba tranquilo, Nacional jugaba, en tercera, eh, no ponía cuarta, ni quinta, jugaba sin acelerar, a pesar de que, como dijo el Toto, no había a Suárez contento, en la noche de hoy, le han logrado un par de goles, lo cierto es que, en el final del partido, y a falta de dos minutos, apareció el gol de Cerrito, tras un hierro increíble, de la última línea, del equipo tricolor. Déjame contar esto, déjame contar esto, porque, eh, Sofía Balbi, la señora de Luis Suárez, acaba de ingresar, acá, contra el costado, de la, platea América, sobre la Colombes, y allá, vino Suárez, con, eh, sus hijos, y, llegó, el abrazo y el beso, ¿no?, para su señora esposa, sobre, el costado, acá, de la conjunción de América con Colombes, muy cerca de los hinchas de Nacional, acá en la tribuna popular. Sí, bueno, decía, Nacional, más allá de haber terminado el partido, haciendo algún tiempo, porque Cerrito se había venido arriba, claro, tarde, se acordó Cerrito, pero, la realidad, es que más allá de que Nacional ganó, acá lo importante, es que Cerrito no pasó un papelón, porque Cerrito, había sufrido, una goleada en el apertura, una goleada en el intermedio, y hoy se va con la frente en alto, perdió por un gol de diferencia, pero le permite a Nacional ser campeón, le permite, repito, abrochar un segundo título, a lo largo del año, había perdido, el torneo de apertura, ganó el anual, que no es un título, es simplemente la ventaja deportiva, ganó el intermedio, sí, ganó el clausura, y ya con ventaja deportiva, para enfrentar, al conjunto de Liverpool, y dentro de todo, creo que, para Suárez, tiene que ser reconfortable, vuelve a Nacional, 16 años más tarde, de su partida, y vuelve a lograr un título, en este caso corto, el clausura, pero con la gran chance, de ir al Mundial, pudiendo ser campeón uruguayo, que era el gran objetivo, que tenía el salteño, cuando llegó, al club nacional de fútbol, en fin, la gente permanece en la tribuna, Nacional va a subir, a recibir la copa, los jugadores, están a un costado, celebrando el título, número 164, como bien marcaba, Marcelo Sanzó, no se mueve nadie, del centenario, la gente alienta, pero evidentemente, también, sabe, que tiene que mejorar, este Nacional, porque no jugó, de buena manera, porque, dejó, algunos flancos, al descubierto, el equipo tricolor, sobre todo, cuando Cerrito, lo cargó, mostrando, algunos errores, defensivos, que se repiten, sistemáticamente, en un Nacional, que tiene que levantar el nivel, pensando, en las finales del Campeonato Uruguayo.